Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia, el día de hoy te traigo un super video que me han estado pidiendo por las redes sociales, por Facebook y por Instagram. Si no me sigues por ahí, tienes que seguirme porque por ahí hablo mucho con todas ustedes sobre algunas dudas, consultas, sobre el tema de maquillaje y de compras. Te voy a traer mi colección de esmaltes. Se dirá que no soy una profesional en todo esto del manicure o del pedicure, pero me gusta hacerme las uñas y que queden bonitas. Si quieres saber qué es lo que tengo en todo mi neceser de esmaltes, cuánto costó y si por ahí hay alguno que botar, entonces tienes que quedarte en el video. Te voy a mostrar, es aquí donde tengo todos mis esmaltes, ¿no? Esta es una caja que pinté, que en realidad era de floquitas verdes, pero lo pinté de dorado con pintura de spray. Estos esmaltes me vinieron de regalo cuando ganamos un concursito en Instagram. Este amarillo me encanta, este es en el tono yellow y este es en el tono blue. Tiene 8 mililitros, no tienen tanta pigmentación, yo creo que con dos capas como que sí tienes recién el color, pero con una capa no tienes mucho color. Vamos a empezar con los de Saison, creo, porque todos los esmaltes que te voy a mostrar ahorita son de la fiebre futbolera, que fue un pequeño concurso en realidad que ganamos en Instagram. En este caso tengo estos dos colores, yo creo que esto estaría perfecto como cuando hacemos un look, un look, una manicure con tomática patria, ¿no? Porque justamente son los colores de la bandera. Este color es en el color white, no sé si los puedes ver. Este color es en el color white y este es en el color red, obviamente, ¿no? Como si no pinta muy bien, o sea, no es el rojo intenso que tal vez a mí me gusta tenerlos en las uñas, a veces cuando quiero tener las uñas rojas, no, con este rojo tengo que pasarle como 3, 4 veces porque no pigmenta mucho en realidad. Pero este blanco sí todo bien. Y el último de Saison, chicas, me parece que es este de aquí, este es en el color mango, que ojo, no es el mismo que el color amarillo. A ver si pueden verlo por ahí. Tiene diferente tonalidad, este es el mango y este es el amarillo. Una vez me pinté las uñas cuando las tenía cortitas. A mí me gusta tener las uñas de estos colores bastante escandalosos, bastante chillosos, así con estos colores, ¿no? Pero tienen que ser las uñas cortitas. Entonces una vez me puse y la verdad que a todo el mundo le encantó. Ahora vamos a ver la marca Bogue. Bogue solo tengo 3 esmaltitos. Por ejemplo, este de aquí que es el Fantastic de larga duración. En este caso, este es como para ponerlo como base cuando te quieres hacer una manicure francesa. Porque no pinta mucho en realidad. Este color es el Aurora 08. Este color, como te digo, puede ser para la base de una manicure francesa porque no pinta casi nada en realidad. Luego de esto, este Fantasy, que en realidad ya está seco. A ver, vamos a ver. Sí. Mira, ya está seco. No hay nada. Este sí lo voy a tener que botar. Pero me gustó porque tenía esto. O fácil lo puedo, o sea, me lo puedo quedar, lo puedo limpiar y puedo ponerle otro esmalte, ¿no? ¿Por qué no? Me lo voy a quedar más que todo para eso. ¿Por qué? Porque estos que tienen tapita rosada o de otro color, que no sea el normal, es porque son para hacer diseños y todo eso. Y por último, este de aquí que me encanta, que lo compré en el centro, creo, es el Bogue Confetti. El Bogue Confetti es hermosísimo. Como, obviamente acá dice Confetti 94 y es... me gusta, me gusta. Lo tengo desde ese tiempo en realidad y todavía tiene bastante. Ahí está. Todavía tiene... Está bien bonito. Precios, chicas, la verdad que no recuerdo. Así que me van a tener que ayudar poniéndolo aquí abajo. Cuando fui a la Cosmo Beauty, descubrí esta marca que es Maslow. Me encanta, es buenísimo. Y en la Cosmo Beauty, cada vez que haiga, si es que puedes ir, los precios son un poco más baratos, ¿no? La primera vez... primero me compré este, me acuerdo. En la primera Cosmo Beauty que fui, me compré este color, que es el color Humana. Este color es el que tengo... el que estoy utilizando en realidad ahorita. Es hermoso, es muy bonito. Es un tono bien nude que me encanta, perfecto para uñas largas, ¿no? Este es en el tono Humana, dice Perú, belleza profesional y nada más. Sí. Ah, bueno, acá dice nueva colección. Ah, bueno, acá dice nueva colección, ¿no? Pero no sé. Y en la última Cosmo Beauty que fue el año pasado, si mal no me equivoco, me compré este azul. Este es un color azul que en este caso se llama Kaskibana, ¿no? Ahora vamos a entrar a la marca Avon. Estos son los tres colores que tengo en la marca Avon. Por ejemplo, este primero, y lo tengo en realidad hace tiempo. Este es en el tono vino clásico. Vino clásico. Y es un tono bastante bonito en realidad. Es un tono vinito que... Lo único malo de los esmaltes de Avon es de que huelen muy fuerte. Huelen bastante... Oh, a su madre. Huele a una combinación de terocal con... No sé. Si alguno ha tenido algún esmalte Avon, escríbeme acá abajo para ver si el tuyo huele así o tal vez en mi olla de malogro o no sé. Tengo en ese vino, tengo en este Violeta Fiesta. Que se parecen bastante en realidad, pero no. Este es un poco más tirando para... Para Violeta. Y este es un poco más tirando para vino. Ahí está. Ahí puedes ver la diferencia. Este es un dorado, creo. Esmalte brillo larga duración en el tono dorado oro. Ahí está. En realidad yo creo que este en realidad está seco. Ah, no. No está seco. No está... Ay, pero igual huele feo. Pero bueno. No está seco. Le está todavía usable. Vamos a la marca Essence. De Essence sí tengo bastantes cositas. No solo tengo esmaltes. También tengo estos polvos que son de acabado metálico. Así que vamos a verlo cada uno. Vamos a empezar con estos dos de acá. Estos los gané en un concurso que hacía mi amiga Stacey del canal Melara Beauty. Estos dos esmaltes son bien bonitos en realidad. Uno es plomito y otro es medio rosadito. A ver, el tono dónde está. El tono... Este es el tono número uno. Se llama... Este es el tono número uno. Se llama Have Great Times With You. Literalmente. Have Great Times With You. Y este es en el tono Pink Party Only With You. Tienen nombres bastante raros y bastante largos de realidad. Acá está el nombre. El tono de Essence. Este es el primer esmalte de Essence que compré. Creo que es uno negrito. Que tiene acabado en gel. Ya ni siquiera se puede abrir porque está secazo. Mira esto. No, esto ya definitivamente hay que botar. Estas es el Metal Shock que es un esmalte que lo utilizas como capa, como top coat de los polvitos. Estos polvitos que tenían efecto metálico. La verdad que tenía un esfuerzo bonito pero era un chongo ponérselos. Así que los dejé de utilizar y a veces cuando me los puedo poner. Ahora que tenemos más tipo libre con esto de la cuarentena me los voy a poner y vamos a ver qué tal está el resultado. Acá están los de Beauty Big Bang. Todos estos esmaltes son de Beauty Big Bang. La verdad la presentación me parece hermosa. Por ejemplo, este de aquí es blanco, obviamente. Precioso, bello, hermoso. ¿Sabes? También lo que me gusta de estos esmaltes, además de su presentación, obviamente, es de que su peinecito es bastante, bastante. Estos esmaltes que te estoy mostrando de Beauty Big Bang tienen un acabado holográfico. Y son súper, súper bonitos. Tienen un acabado, la verdad, bastante bonito. Hay a veces que ustedes me preguntan, ¿no? ¿Qué esmalte estás utilizando? Y son estos, chicas, los de Beauty Big Bang. Por ejemplo, este es el que más me gusta. Este es camaleónico, creo. ¿Por qué? Porque tiene terminación no solo verde, sino también por ahí puedes ver morado, puedes ver rosado. Es un color bastante bonito, en realidad. Mira esto. Mira ese color. ¡Qué hermoso! Me encanta. Tiene un color como que verde-morado. Este es de la marca S. Creo que es. Es en el tono Dulcian. Me llegó en la cajita de Adri Mani. Que ella tiene su cajita mensual donde te manda un montón de productos para hacerte las uñas. Y este color me pareció genial. Su caja, la verdad, que es bastante, bastante completa. Ya tengo acá varios, creo. Este es el primer esmalte que me compré de la tienda TM. Al principio, cuando lo vi, dije este, no sé por qué me lo compré. Yo nada más quería un color brillo plateado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a comprar este, pues, no? Está 9.90. Ahí lo pueden ver. 9.90 está. Es un color medio nieve, chicas. Primero cuando me lo puse dije, bueno, ya pues. Pero después, cuando le das un montón de pasadas, me encanta, me encanta, me encanta. Está muy, muy, muy bonito. Y nada más está 9.90. Literalmente, prácticamente 10 soles. Lo único malo es que el empate sí es chiquito. El empate sí está muy chiquito para mi gusto. Hablando un poco de esmaltes del centro de Lima, tengo estos dos que son de Belle Spa, que los tengo desde hace tiempo. Este es un brillo plateado, pero sus brillos... Perdón, chicas, que mis dedos están cochinos por el pegamento de la pestaña que nos sale. Estaba diciendo que este brillante de Belle Spa, sus brillitos son delgaditos, no sé si lo pueden ver. Y si lo comparan con este, que es el plateadito, sus brillantes son un poco más grandes. Pero los dos, en realidad, me encantan. Por ejemplo, ahorita me he puesto un poco de plateado, en realidad. Que es este de acá, en la uña. Ahí está. El centro de Lima se llama Glee, creo que estaban 5 soles cada uno. Este es en el tono 118. Es un plomo, pero es un plomo... Ay, no sé cómo decir este color. Es un plomo azulado. Está bastante bonito y se ve bien en las uñas, aunque no crean. Son de Unique. Estos sí ya los tengo hace tiempo y te aseguro de que ya deben estar en realidad malogados. Este es un rojo bastante bonito, que se llama rojo tinto. Este rojo es mi favorito, en realidad. Este rojo es el que sí me gustaría comprar o volver a comprar. Este es de la marca Unique, así no, que no sé si pueden verlo. Ahí está. Unique tiene buenos esmaltes, en realidad, chicas. La huele fuerte. De igual manera, todos los esmaltes huelen fuerte, pero este huele más fuerte de lo normal. Porque me acuerdo que este olía rico. Era uno de los esmaltes que olía rico, pero en realidad este ya está para votar. También tengo este de aquí, que es Te Quiero Rosa. Te Quiero Rosa, que también, de igual manera, es perfecto para ponerlo de base si quieres hacerte una manicure francesa, ¿no? Porque es un color rosadito bastante bajito, bastante bajito. Tal vez es perfecto también para las chicas que son un poco más menores, ¿no? Para chibolitas, que por ahí te quieres pintar las uñas, pero en tu colegio no te dejan. Entonces, eso por ahí te puede pasar, te puede servir. Un Eibon, esto te ayudaba a fortalecer y hacer crecer las uñas. En realidad mentira, porque esto en realidad, mira, mira cómo es, mira cómo es. No sé si escuchas. Es agua. Es agua. Y era como que es agua con jabón, en realidad. Estos esmaltes chiquititos son click. Estos también vinieron en un catálogo, no me acuerdo cuál, pero son así. Me gustaron porque estaba, bueno, lo compré hace tiempo también, cuando estaba de moda todos los colores pastel y todo eso, ¿no? Este es en el tono peace and green. No sé si lo ven. Peace and green. Es un color bastante bonito, chicas, la verdad. Y este es en el color li-la-lan. Li-la-la. Li-la-la. Sí, li-la-la, ahí dice. De verdad no me creen, ahí dice li-la-la. Es en este color. Luego, en transparentes, este es de Essence. Es el Essence Hell Light Polish. En el tono 01, en realidad. Dice, es absolute pure. Acá dice. Es un brillo, en realidad, normal. Y este es de Saison. Finish es mate para uñas, en realidad. También dice base más brillo. Dice, agite antes de usar. En realidad, no me gustó esto para nada porque mira cuánto viene. Viene poquísimo. Bueno, chicas, es esto. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. No te olvides de darle like al video si te gustó y hacerle click al botón rojo que dice suscribirte. Ese botón rojo es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, si es que tú la aprietas, vas a ser la primera persona en ver mis videos y poder darle like. Porque YouTube te va a avisar cada vez que yo subo un video inmediatamente. No te olvides de seguirme por Facebook y por Instagram porque por ahí hablo con muchas de ustedes, en realidad. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Un besote donde quiera que estés. Nos vemos muy, muy pronto. Bye.